...que te conseguí. ¡Oh! Una rasuradora eléctrica. Ya puedes rasurarte solo. De saber que esta era la sorpresa, hubiera quemado todo. No, no bromes. Este es un gran día para ti, Paul. Tú espera y yo prepararé todo. ¿Preparar qué? Esta es la gran sorpresa. Tu nuevo estudio. Después de todo, los escritores necesitan trabajar. ¿Qué? ¿Escribir? ¿Cómo crees que podría hacerlo? Oh, Paul. Yo no creo. Yo sé. Ahora que desapareciste ese feo manuscrito, harás lo que sabes hacer maravillosamente. Será una nueva novela. Tu más grande éxito. El regreso de Misery. ¿Hablas en serio? Sé que no era tu intención matarla. Ahora harás lo correcto. Este será un libro en mi honor. Por salvar tu vida y ayudar a recuperarte. Oh, Paul. ¿Me convertirás en la envidia del mundo entero? ¿Sólo esperas que me saque algo de la manga? No espero nada más que tu obra maestra. Tú sí entiendes que esta no es la manera en que se escriben libros. Algunos, de hecho, considerarían esto como una situación muy extraña. Tengo confianza en tu brillantez. Además, la vista te inspirará. Solo inhala eso. Ahora vuelve. Ojalá que los vecinos no molesten mucho. No te preocupes por eso. Tendrás silencio total para concentrarte en tu trabajo. Bien. Conseguí este papel caro para que escribas. Y conseguí un buen precio en esta vieja máquina, ya que le falta la letra N. Le dije a la vendedora que era una de las letras del nombre de mi escritor favorito. Son las letras del nombre de mi enfermera favorita. Annie. ¿Estás loco? ¿Lo hice bien? Lo hiciste bien. Solo que hay una pequeña cosa. No puedo escribir en este papel. Es papel corregible. Y se mancha. Así que pensé que tal vez si volvieras al pueblo podrías traerme papel blanco, ¿verdad? Pero el mío costó más. No sé por qué se mancharía. Ven acá. Te enseñaré. Ah. Se mancha. Tienes razón. ¿No es fascinante? Sabía que te interesaría. Yo quisiera que estuvieras en todo, Annie. No solo al final del libro, sino mientras lo escribo. Gracias por pensar en mí. ¿Algo más que quieras del pueblo? ¿Otro deseo que necesites ser satisfecho? ¿Eres una máquina pequeña? ¿O un par de pantuflas pintadas a mano? No solo el papel es todo. ¿Estás seguro? Porque si quieres, te traigo todo a la tienda. Annie, dime, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Te diré lo que me pasa. Hago todo solo para ti. Hago todo para tenerte contento. Te alimento. Te limpio. Te he visto. ¿Y qué agradecimiento tengo? Te equivocaste de papel, Annie. No puedo escribir en esto, Annie. Bien, traeré el estúpido papel. Y será mejor que muestre agradecimiento, señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Cómo has escrito sobre esto? Hazlo. ¿Quién lo diría? Funcionó. No me sorprendí. No me sorprendí.